¿Qué es el proceso de liberalización en un sector económico importante que da servicio a tantos ciudadanos? Creo que es una magnífica noticia el ver cómo, una vez más, este proceso de liberalización en un sector económico importante que da servicio a tantos ciudadanos, en este caso a más de un millón y medio de vehículos que tiene nuestro parque móvil, pues está produciendo un resultado increíble. Fuimos la primera comunidad que procedimos a la liberalización de este sector con el fin de incentivar la competencia, mejorar la calidad del servicio, ampliarlo y en definitiva darle a los ciudadanos un servicio mucho más cómodo, más práctico y de más calidad. Ya, tres años después, pues lo que vemos son estas magníficas instalaciones, en concreto de esta empresa, que en muy poco tiempo ha desarrollado unas ITVs de referencia, tanto a nivel de la Comunidad de Madrid como a nivel nacional. Gracias a esta liberalización hemos conseguido varias cosas. Primero, se ha hecho una inversión económica importante en Madrid que supera los 75 millones de euros, se han generado más de 650 puestos de trabajo, se ha aumentado el número de ITVs, de 17 hemos pasado a 56, se han aumentado los procesos de atención a los vehículos de 17 a más de 160 y hemos conseguido ampliar las ITVs a 31 municipios. Esto significa mayor facilidad para los ciudadanos, mayor calidad de los servicios y también, como no, mayor competencia que se ha redundado en el precio. Se ha producido una rebaja media de en torno al 10% en el precio de la ITV, aumentando la calidad. ¡Gracias!